Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cartel Deportivo. En el día de hoy voy a analizarle el inicio de los play-offs de la Serie del Caribe. El equipo de la República Dominicana, las Águilas Ibaeñas, se van a medir al conjunto de Panamá. Es un equipo sorpresa, Panamá, estando en la semifinal, porque comenzaron muy bien, pero finalizaron mal, teniendo muchos problemas para ganar partidos, pese a que tenían una muy buena ofensiva. Sin embargo, su picheo no aguantó. No hay rivales débiles en la Serie del Caribe, incluyendo a Panamá. Y por eso República Dominicana va, en el día de hoy, con su picheo estelar, va con el tsunami, Carlos Martínez, que es el hombre que tiene la misión de llevarlo a la Serie final. La Serie final será República Dominicana, si gana, contra México o contra Puerto Rico. Dos rivales serios. Puerto Rico, porque ha ganado sus últimos cuatro en forma consecutiva, luego de perder la República Dominicana, y el equipo de México, que es el equipo anfitrión, y un equipo que ha sabido dar sorpresa en la Serie del Caribe. Pero, ¿qué está sobre el tapete en este momento? Bueno, en este momento, la profundidad del equipo de las Águilas le permitió al dirigente, Felipe Hermín, sortear las situaciones y poder ahogar a todos sus jugadores, la mayoría de ellos, en capacidad de poder actuar en la Serie de manera regular. Entonces, Félix estuvo poniendo uno, cambiando el otro, dándole un descanso a uno, dándole un descanso a otro, etc. Y eso le permitió sortear la situación interna, pero ¿qué va a pasar en el día de hoy? Bueno, ya incluso los fanáticos están enviándome posibles line-up. Yo me imagino que la mente de Félix ha estado trabajando también alrededor de eso. Yo creo que Félix va a salir, o en el día de hoy, con el line-up con que le ganó a Puerto Rico el día inaugural, con sus jugadores que él consideró regulares. Pero, ¿qué ha pasado en el transcurso de la Serie? Y bueno, Ramón Torres ha mostrado que está listo para jugar todos los días. Robert García ha mostrado que es un bate con poder, en un estadio donde nos rinden los batazos, los de él están rindiendo. Y vamos a ver qué va a pasar. Juan Carlos Pérez ha jugado también buena, tanto buena defensa como ha jugado un buen beibol. Y entonces, el Mario tiene ahí posibilidades de dónde escoger y cómo mejorar su equipo. De todas maneras, pues, yo sigo creyendo que va a salir con su line-up original. De todas maneras, pues, pensemos en la posibilidad de que él pueda hacer algunas variantes, incluyendo los turnos y también, pues, cómo manejar el bullpen en una situación como esta. Yo creo que las perspectivas están para que República Dominicana pueda ganar la corona. Deben pasar este río, que es el de Panamá, y luego enfrentar a uno de dos, México o Puerto Rico. Es una situación que para muchos parece negativa. El hecho de que para las Águilas ganar la serie, tendrán que ganar seis partidos en forma consecutiva. O sea, terminar invicto con seis y cero. En el antiguo formato, ya las Águilas hubiesen ganado la serie del Caribe. Eso ya le ha pasado por segunda vez al equipo y lucho. Pero, ¿qué de bueno tiene esto? Pues, le da más interés al evento. Y ahora, nosotros que ganamos cinco en línea, ahora estamos en ascoa. De si perdemos, no vamos. Y un equipo que quizá ha perdido más que nosotros, puede clasificar para la final. Pero eso es el deporte. Eso es un juego. Y las alternativas y todo, pues, hacen que el fanático se interese más y que viva más la emoción. De todas maneras, estamos ante un equipo muy bueno, muy batallador. Anoche tuve la oportunidad de conversar por la vía telefónica con Kilby Hernández, el presidente de Veras Águilas. Y quiero dos respuestas que él me dio, quiero compartirla con ustedes. También quiero compartir lo que piensa Melqui Cabrera de la serie y de su participación en esta ajusta. De manera que los dejo con las palabras de Kilby Hernández, presidente de Veras Águilas, y la mini entrevista con Melqui Cabrera. Bueno, papi, no, lo que hay es enfoque. El equipo dominicano está enfocado en terminar el trabajo. Todos los autos había ido todo bien hasta ahora. El equipo, pues, ha ganado todos sus compromisos. Pues, tú sabes que es una serie que ya es una muerte súbita. Ya eso, pero ya eso nos llevó a ganar al primer lugar desde la serie regular. Pero hay que ganar, tú sabes, ya juego por todos los juegos, como quien dice, porque de la única manera que salimos campeones, ganamos los próximos dos también. O sea, terminando invicto, pero tenemos el compromiso como determinar el trabajo, de que el enfoque que tenemos es ganar por lo que se propuso. El equipo se propuso ganar esta serie y vamos encaminados. Pero todavía falta el más difícil trabajo que hacer, que es ganar la semifinal y ganar la final. ¿El grupo cómo está? ¿Todo está tal como se planificó? ¿El tsunami? ¿Cómo está el conjunto? No, no, el conjunto está cohesionado, está motivado, el conjunto está bien enérgico para... O sea, está descansado, se ha hecho, se le ha dado descansos a una buena cantidad de jugadores día por día. O sea, que el equipo está preparado para mañana. O sea, el bicheo normal, como se planificó el tsunami mañana y César Valdés en un futuro juego, en un posible juego de serie final. O sea, que es lo que te digo, estamos como bien sentiados, o sea, dicen Bebole. El equipo se siente como no confiado, pero te quiero decir que como positivo para terminar el trabajo que se vino, que fue ganar la serie del Caribe. Nos sentimos muy contentos, tenemos un buen equipo, pero no podemos dejar falta dos juegos más con el favor de Dios y es seguir consiguiendo la victoria para la República Dominicana y todo. Me siento muy bien representar mi país natal, estoy muy contento y gracias a la oportunidad de la Sagrada Sibaeña que me ha borrido del primer día y estoy muy contento, gracias a Dios. No, hay que darle crédito al piche de Colombia, pichó bien, pero tú sabes que la pelota entre veces es un flycito, una cosa, y eso es lo importante. Lo importante es que estamos consiguiendo la victoria y eso es lo más importante para nosotros y los piches están ahí haciendo su trabajo, los bateadores. Mira, Ravelo hoy contribuyó con la victoria, es muy bien contento, bien contento por él, porque él es un buen jugador y buen muchacho, tremenda, tremenda, todo el mundo, ánimo, mientras los más jóvenes, los más veteranos, principalmente, Robiso Cano, nos da mucho ánimo, yo, Jumbo, yo digo que esto no es equipo, esto es la República Dominicana que estamos representando. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo.